Esta semana en esta serie Frecuencia aprendimos de Juan capítulo 10 dos cosas importantes. Primero, nuestra capacidad de escuchar a Dios es innata. Segundo, nuestra capacidad de escuchar a Dios también se aprende. Vimos lo valioso que es escuchar la voz de Dios para nosotros como sus ovejas. Y dijimos, escuchar a Dios no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Tú eres un hijo de Dios. Esta semana, escucha la voz de tu padre.